En tu presencia encuentro la paz En tu presencia encuentro esa agua que sacia mi ser Aleluya Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Señor, y poderte contemplar Amado, necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu valentea Dame de beber Que necesito mucho más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Quiero estar en tu presencia Que necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Dame de beber Que necesito mucho más Que necesito mucho más Dame de beber Dame de beber De tu manantial De tu manantial Dame de beber Dame de beber Dame de beber Que necesito más Oigo nosotros el pastor Josué González Y respondiendo Jesús A la mujer samaritana Diciéndole Todo el que beba De esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Se convertirá en él Una fuente Que brota Para vida eterna Y hoy estamos en el momento De pedirle A que Jesús nos brinde De esa agua Que nos llene Que nos fortalezca Siempre De amor ¡Aluya! ¡Aluya!